Buenos días, buenas tardes, Latinoamérica. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro queridísimo ciclo de webinar como todos los días martes. Un placer estar de nuevo moderando otra jornada más desde México hasta Argentina y por supuesto los países que se integren porque hemos tenido de Estados Unidos, de Canadá, de otras partes del mundo que también han estado pendientes de estos webinars que estamos haciendo hace ya 4, 5 meses producto de la pandemia, donde nos estamos comunicando igual, donde queremos estar con ustedes comunicados igual y queremos contarles, queremos contarles qué es lo que está pasando en el mercado, cómo los podemos apoyar en esta transformación que todos hoy día están hablando y están diciendo que se ha visto acelerada, que es un proceso imperativo, cómo lo están haciendo y hay muchas empresas que hoy día lo que quieren es apoyarlos en sus procesos de transformación. Y es por eso que hoy día nos acompaña una empresa que es un placer tenerlo porque habíamos ya estado conversando en un semi en vivo en un Digital Bank, pero ahora sí estamos 100% en vivo, siendo en este momento las 9 de la noche, no, es broma, son aquí en Chile a 1 de la tarde, ya con un horario cambiado, creo que en México son las 11 de la mañana, ¿cierto? Es correcto. Correcto. Y antes de que me contestes, quiero presentarte porque es un placer como dije tenerte con nosotros, está aquí mismo desde México Jorge Cano de Red Hat y nos va a contar un tema muy importante, si estamos a tiempo de modernizar nuestra estrategia de pago. Es así, ¿cierto? ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal Patricio? Muchas gracias por el espacio y es un placer estar conectado con todas las personas que están hoy día en este webinar tan importante. Buenísimo, buenísimo. Ya empezaron ya algunos a saludar, César empezó a decir buenas tardes, Laura, Diego, David. Laura ya nos avisó que está desde Colombia viéndonos, así que muchas gracias por estar en este webinar. Y un poco la idea, Jorge, antes de partir ya con la presentación y contándonos si estamos a tiempo o ya se nos pasó el tiempo de modernizar nuestra estrategia de pago, es que nos cuentes y ya una costumbre que nos puedas decir de qué se trata, quiénes son Red Hat, dónde están. Yo las conozco por mi vida pasada, yo trabajé en un banco durante mucho tiempo, pero la idea es que nos puedas presentar a Red Hat, la empresa del sombrero rojo. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están apoyando hoy día a la industria financiera, sobre todo en Latinoamérica? Bien, Patricio, pues Red Hat es una empresa que ya tiene más de 25 años en el mercado, muy probablemente por eso tú la conoces en alguna de tus otras facetas dentro de algún rol en el banco. Nos diferenciamos en el mercado ofreciendo soluciones basadas en open source, en un modelo enterprise. ¿Qué quiere decir esto? Todas las innovaciones vienen por un carácter de open source, es decir, las comunidades, las big techs están generando esa innovación. Entonces Red Hat toma ese modelo, aplica, digamos, bastantes estándares de seguridad, los pone en un formato que pueda ser consumido por una enterprise y le damos el soporte a esa tecnología. Entonces participamos en diferentes industrias. Una de las más importantes para Red Hat justo es la parte de servicios financieros y para que te des una idea de la magnitud de Red Hat, digamos, involucrado con ese sector, atendemos al 100% de las instituciones financieras que están en el Fortune 500. Entonces quiere decir que las empresas nos dan un gran respaldo al utilizar nuestros productos. Perfecto, Jorge. También saludar porque estamos hoy día a través de Demio en la tarde, nos vamos a subir para que esté disponible también tu presentación a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a estar por Facebook, vamos a estar por Twitter y también un saludo grande a nuestros queridísimos amigos de cinco días que también nos están viendo. Así que un aplauso y un saludo para todos virtual. Saludos a Brian, que siempre nos acompaña. Rolando, a Carmen, que está desde Quito, Ecuador. Ahora sí, Jorge, yo me retiro porque tú eres el importante y vuelvo al final para que podamos conversar un poco de tu presentación y conversemos también con quienes están siguiéndonos a través de este webinar. Así que muchas gracias, Jorge. El escenario es tuyo. Claro, Patricio. Muchas gracias. Pues bien, ya me presentó un poquito aquí Patricio. Les reitero mi nombre. Mi nombre es Jorge Cano. Yo estoy en Red Hat México, en el área de arquitectura y preventa, con un foco específico en el sector financiero. Estamos ayudando a las empresas a recorrer estos caminos de transformación en diferentes aristas. Y la idea del webinar de hoy es platicarles un poquito acerca de las estrategias de pagos, ¿no? Qué tan a tiempo estamos. Muy probablemente muchas empresas ya estén en ongoing para este tipo de estrategias. Algunas otras están esperando y, digamos, también tiene que ver mucho con el ecosistema y, digamos, cómo estamos siendo afectados en este momento. Bien, vamos a dar pauta a este webinar. Me gustaría un poquito extender más el tema de Red Hat, de quién es Red Hat. ¿Por qué aportamos tanto valor a la industria? Para que conozcan un poquito de los números de Red Hat. Como les decía, ya tenemos más de 25 años en la industria del software, ofreciendo soluciones enterprise basadas en un modelo de open source. Somos la primer compañía en el mundo que ha logrado rebasar los 3 billones de dólares en un año. Eso quiere decir que muchas empresas depositan la confianza de sus assets tecnológicos sobre nuestros productos. Otro tema interesante es, digamos, la cantidad de empleados que tenemos alrededor del mundo. En este momento tenemos más de 13 mil empleados y ofrecemos soluciones muy estándares, como puede ser el sistema operativo que permea en todas las instituciones financieras y que desde el sistema operativo hacia la exposición, hacia un canal digital, pues está embebida la parte de seguridad. Un sistema operativo bastante seguro, que es el sistema operativo bastante seguro, que es el que ofrecemos y que es por el cual la mayor parte de los bancos nos ha conocido en una etapa temprana. En esta etapa, ya después de 25 años, hay soluciones más disruptivas de las cuales nosotros estamos poniendo esta tecnología en nuestros socios, que son instituciones financieras y que son tecnologías como Kubernetes empresarial en este modelo open source. Entonces, dentro del portafolio hay una gran cantidad de productos enfocados a atender estas necesidades y que, bueno, igual en otra ocasión podré platicarles un poquito más del abanico de productos y servicios que ofrece Red Hat para todos nuestros clientes. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar más en el tema de pagos, pero también es sumamente importante mencionar que una estrategia para Red Hat, además de la parte de pagos, es, por ejemplo, el tema de open banking. Que, por ejemplo, en conjunto, todas estas iniciativas pueden, digamos, verse involucradas en cierta o mayor medida, por ejemplo, con el tema de open banking y relacionado con el tema de payments, pues apertura el canal de la parte de open payments. Poder garantizar estos servicios para que sean un asset tecnológico para terceros y pueda generarse una co-creación de productos entre el banco y un tercero. Digamos, este modelo no es nuevo, ya lo hemos visto bastante y lo vamos a ir viendo más en todas las interacciones que tengamos nosotros con nuestros dispositivos móviles, con nuestras redes sociales, con nuestras aplicaciones, con el día a día. Digamos, la finalidad de tener esta apertura de la banca a través de diferentes iniciativas justo es poder acercar estos servicios financieros digitales al día a día de las personas a través de los dispositivos y aplicaciones que se utilizan, sin importar si son una app financiera o es una red social. Entonces, tanto la parte de pagos, el cómo hace el engagement, el sector financiero con sus clientes, ofrece una experiencia digital muy elevada. También nos enfocamos muy fuertemente en esto. Cómo podemos ayudar a las organizaciones a ser más eficientes y, digamos, esto conlleva tener una reducción de sus costos operativos. Nosotros podemos enfocarnos perfectamente y es una estrategia que tenemos en Red Hat para la parte de servicios financieros. Y, por último, un tema de Price and Risk Analytics, donde podemos estar evaluando constantemente los riesgos que pudieran ocurrir dentro de una transacción. Ahorita vamos a ver un poquito, ya más a detalle de esto que les estoy platicando en cuanto a la parte de pagos. Y, bien, en este sentido, algo que no debemos, digamos, sacar del mapa en el sentido de la parte de pagos es que en este momento ya llevamos aproximadamente seis meses viviendo una nueva realidad. Y esa nueva realidad ha afectado muy fuertemente todos los servicios financieros o como los conocíamos hasta el momento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en un proceso de cambio. Sin duda, algo que dicen los especialistas es que lo que conocíamos anteriormente ya no va a regresar. Necesitamos adaptarnos a esta nueva realidad y por ello también las instituciones financieras se deben estar preparando para adaptar esta realidad. ¿Qué cambios van a surgir? Pues hay una infinidad de cambios que hemos visto impactados en nuestros servicios financieros que recibimos o que vamos a buscar y que ahora ya no son de la misma manera. Eso es un tema sumamente importante. Por ejemplo, en el tema de las sucursales, pues, por ejemplo, ya el acudir a una sucursal, muy probablemente ya no está en nuestra mente, ya no vamos a una sucursal por riesgo de contagio porque las medidas sanitarias ahorita son bastante elevadas. Entonces empezamos a interactuar de una manera distinta con nuestros servicios financieros. Aquí es un tema también que es bastante importante, donde cómo se van a aperturar nuevas formas o se van a catalizar estas que se estaban gestando. Por ejemplo, en el caso de los pagos o los cobros digitales a través de códigos QR, vamos a empezar a utilizarlos de una manera, digamos, masiva. También es el caso de los pagos sin contacto a través de dispositivos móviles o a través de tarjetas que no tengan que tener un contacto físico con las terminales. Entonces, este es el panorama que se están enfrentando las organizaciones, los bancos, todas las instituciones financieras que forman parte de este ecosistema financiero digital y que se tienen que adaptar de una manera muy rápida. Ya tenemos un tiempo en esta nueva realidad y es necesario poder capitalizar también lo que nos está arrojando esta nueva realidad. Porque si bien se ha afectado lo que es los sistemas financieros, también por un lado se han visto beneficiados. Por eso nosotros vemos en esta gráfica donde vemos el impacto que ha tenido en este caso la pandemia por tipo de industria. Y por qué está en medio, digamos, hay dos factores fundamentales. Tenemos por un lado los servicios que nos están ofreciendo y principalmente son servicios relacionados con temas de presencia. Las sucursales bancarias se vieron cerradas en su momento, se vieron limitadas en cuanto a la parte de la afluencia que podían tener. Entonces, por ello, las instituciones financieras no están captando los productos y servicios que se colocaban a través de estas oficinas o estas, digamos, branch office de los bancos. Por otro lado, también se han visto beneficiados los bancos. El tema de comercio electrónico ha exponenciado que tengamos más interacción, más afluencia de pagos de carácter digital. Entonces, por eso también, por un lado han sido impactados, por el otro lado se ven beneficiados. Pero lo más importante para un banco es justo tener la fuente del revenue stream perfectamente identificada. Si está haciendo por el lado del canal digital, ¿cómo puedo crecer ese canal digital? Si está haciendo por el lado de las sucursales bancarias, ¿cómo puedo redefinir el modelo para poder obtener este revenue stream que necesito, que estoy esperando? Otro punto interesante que también luego, digamos, no vislumbramos, pero también es un efecto colateral inmediato. Por otro lado, nosotros al estar en esta nueva realidad, en esta pandemia, aislados, sí somos más consumidores de la parte de servicios de e-commerce a través de tiendas en línea. No queremos salir al súper, lo pedimos en línea. Cualquier servicio que pueda ser en línea lo consumimos incluso ya por obligación, ¿no? Porque ahorita estamos en medio de un problema de sanidad. Por el otro lado, esto también, los comercios se han visto afectados, ya que muchos comercios, su mayor fuente de ingreso era a través de las compras que vamos a hacer a centros comerciales, a restaurantes, a hospitales. Y, típicamente, en estos lugares, la forma de pago es a través de una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, y los comercios lo captan a través de estos dispositivos, los famosos lectores de tarjeta de crédito. Entonces, ese ingreso tampoco no está llegando en este momento o de la misma forma, en la misma cantidad, a los bancos. Entonces, este es el panorama o este es el contexto con lo cual las organizaciones tienen que empezar a redefinir sus estrategias de pagos. ¿Qué es lo que se tiene en el ecosistema? ¿Cómo yo lo voy a afrontar? Y justo para esto, Red Hat, digamos, los podemos apoyar a esa iniciativa. Pero bien, ¿por qué el tener una estrategia de pagos es tan importante para un banco? Digamos, es un tema sumamente importante y no tiene que ser, digamos, con un sentido de que ahorita hay que acelerar los pagos porque estamos en un tema de pandemia. Sí impacta eso, sí tiene un peso específico, pero hay más información más allá de esto. ¿Qué tipo de información? El tema de los pagos dentro de las instituciones financieras es un backbone que representa servicios para diferentes áreas del banco. Desde el tema del banco de consumo, la banca corporativa, la parte de adquiriencia, la parte de tarjeta, la parte de la red de pagos misma y la interacción que tenemos con proveedores o otras instituciones financieras. Entonces, el tema de pagos es un problema modular, centralizado, que afecta a todas las áreas del banco en una medida bastante importante. Entonces, por eso la estrategia de pagos se convierte en un tema que muy probablemente los que dirigen las organizaciones financieras ya lo traen en sus agendas, lo tuvieron que detener o lo tuvieron que acelerar por esta pandemia, pero es algo que tiene que tomar un punto de acción. Y ese punto de acción justo es preparar este backbone, esta tubería de servicio de captación de pago para esta nueva realidad, para poder abordar estos nuevos negocios que se están generando en torno a todos estos servicios que se están habilitando. Y bien, otro punto importante, digamos, en el sentido de esta estrategia de pagos, ¿por qué en una organización o en un banco representa, digamos, un impacto tan fuerte? En términos de revenue, los ingresos generados por la parte de pagos en el 2019 produjo 2.2 billones. Digamos, esta es una cantidad sumamente importante. Entonces, esto quiere decir que la industria de los pagos es un motor que está acelerando las economías en todas las latitudes. Otro punto interesante, digamos, estos valores, el 25 y el 34, tienen una relación bastante interesante. Por un lado, el 25% representa todos los ingresos que genera una institución financiera provienen de esta estrategia o esta industria de la parte de pagos. Pero por el otro lado, el 34% es lo que le cuesta a la organización mantener este estatus. Entonces, aquí, digamos, hay que hacer una reflexión. ¿Cómo podemos disminuir ese costo por mantener esta infraestructura, este ecosistema de pagos, para justo poder crecer el porcentaje en el revenue y poder abatir el porcentaje en el costo? Aquí es donde nosotros jugamos un papel sumamente importante, donde podemos ayudar a las organizaciones a reducir este costo operativo e incrementar la parte del revenue, ya sea en temas de modernización del ecosistema de pagos, o proveyendo los mecanismos para que nuevos canales digitales se puedan adaptar perfectamente a estas estrategias. Bien, si el tema de los números que genera, en este caso, la industria de pagos no les impactó, aquí va unas cifras más importantes, que es el tema de las interacciones que tenemos a través de la tecnología digital. Digamos, en este sentido, ¿qué quiere decir? Que nosotros como usuarios tendemos a tener más interconexiones o puntos de interconexión digital con nuestros proveedores de servicio. Llámese banco, llámese e-commerce, llámese cualquiera, cualquier industria. Entonces, digamos, este 43% representa, digamos, los clientes que están dispuestos a interactuar más de 10 veces o en más de 10 puntos de contacto digital con una empresa. Y el 8% solamente son las empresas que tienen más de 100 puntos de contacto. Digamos, esto tiene un relacional con dispositivos móviles, asistentes de voz inteligente, tablets, la parte de portales. Y, digamos, también tiene que ver con los hábitos de las personas. En este momento, los clientes se quieren comprometer con empresas que se ajusten a sus necesidades y no al revés, que era lo que tradicionalmente teníamos en modelos legados, donde solamente había un tipo de servicio y tú te tenías que ajustar a encajar en ese servicio. Ahora los clientes están interesados en que me conozcas como cliente y que me ofrezcas un servicio que es un traje a la medida para mí. Entonces, a medida que estas personalizaciones se vayan haciendo, tanto en las instituciones financieras como en la demás industria, los puntos de contacto digital van a crecer por cada tipo de empresa. Entonces, aquí un punto importante, estos puntos de contacto se han ido desarrollando a través de las APIs, que también no es un tema nuevo para el sector financiero. Pero, afortunadamente, la estrategia de Open Banking va sobre habilitar estas APIs justo para que haya más puntos de contacto digital, se puedan crear o co-crear nuevos productos que atiendan necesidades y haya muchos trajes a la medida. Para cada persona se tenga un traje a la medida de acuerdo a las necesidades financieras y de consumo de ellas. Entonces, este es otro factor importante. Tenemos, por un lado, el revenue que le representa a un banco con más de un 25%, y por el otro lado, que la gente está esperando que el banco se ajuste a sus necesidades a través de estos puntos de contacto digital. Y bien, ustedes se preguntarán, ¿quién puede ser ese 8% en una empresa que tiene más de 100 puntos de contacto digital? Pues, digamos, en ese sentido, no es muy difícil sacar a Amazon. En ese sentido, tenemos la tienda de e-commerce, tenemos los asistentes de voz, tenemos un conocimiento de todas las compras que yo voy haciendo en el portal para que me haga sugerencias, para que me haga ahorrar dinero a través de esas compras. Además, me ofrece contenido en streaming, me ofrece una cantidad de servicios en la cual yo siento que está escuchando mis necesidades. Entonces, ese es el tipo de empresas que están teniendo más de 100 contactos digitales. Entonces, también no podemos perder de vista que ahora todos los electrodomésticos, los carros, también son un punto de contacto en el cual podemos capitalizar o podemos conectarlos, estos usuarios, con los servicios que estamos ofreciendo. Bien, un tema importante que comentaba previamente es todo este tema de contacto a través de un medio digital es a través de las APIs. Esto, digamos, tiene una razón, tiene un foco, ¿no? ¿Por qué es a través de APIs? ¿Qué me brindan las APIs que no me brinda otra cosa? Pues, principalmente, facilita la interconexión, no solo al banco con el exterior, sino el banco con otras instituciones, el banco con proveedores o partners que puedan hacer un nuevo diseño o una co-creación de un nuevo producto. Entonces, la facilidad y simplicidad con la que se puede hacer esta interconexión hace que tengamos un, digamos, un porcentual bastante elevado de crecimiento de productos que son basados en APIs. Entonces, este es un tema muy importante. Cómo las estrategias de pago deben alinearse, y muchas ya están alineadas, también eso es un hecho, a este protocolo de comunicación a través de las interfaces de intercomunicación de las APIs y poder exponenciar el crecimiento de nuestros productos y servicios que estamos ofreciendo. Y también otro punto interesante es que, por ejemplo, por medio de las APIs, como existe una conexión o una conectividad muy sencilla, pues, el consumo o el uso de estas APIs, pues, es muy sencillo para dispositivos que nosotros cargamos, ¿no? Como puede ser un smartwatch, como puede ser un smartphone. Entonces, estos dispositivos conectados en red han crecido, digamos, de una manera muy importante. Por ejemplo, en los últimos dos años pasamos de 18,000 a 29,000 dispositivos, esto en el mundo. Para que se den una idea, por ejemplo, sé que hay gente de todas las regiones de Latinoamérica, pero les voy a platicar el caso de México. En México somos alrededor de 123 millones de habitantes, más o menos aproximadamente. El año pasado había ya un despliegue de dispositivos móviles de 86 millones. Quiere decir que al término del año nos vamos a estar acercando mucho a la cifra de tener un dispositivo móvil por un integrante de la población. Y otra cosa más importante, al término de dos años o más, esta cifra se va a ver superada, digamos, y tiene mucho sentido. No solamente utilizamos un smartphone. Muchas personas utilizan dos, uno del trabajo y uno personal. Muchas personas utilizan el smartphone y utilizan un asistente de voz o más asistentes de voz en su casa. Estos también son puntos de contacto y de interconexión. Es una manera de que te puedan conocer mediante tus hábitos. Los autos, todos los autos ya vienen, digamos, preparados para conectarse con servicios que se están ofreciendo dentro de los autos de una manera muy natural para ofrecerles el valor justo que están buscando los clientes. Entonces, todos estos, todo este contexto en cuanto a la parte económica, la parte de usabilidad y la parte de conectividad nos llevan a este reto que está aconteciendo, ¿no? ¿Cómo se están retando a las instituciones financieras para retar, para modernizar la estrategia de pagos o modernizar el cómo van a interconectarse a través de un motor de pagos? Pues, principalmente, estos retos van relacionados con volúmenes y costo. ¿Qué quiere decir? Estas infraestructuras, al igual que, digamos, los cores bancarios, todo esto que ha construido un banco, son infraestructura legada o arquitectura legada, que es, digamos, en medidas o en volúmenes muy altos, mantener el costo de esa infraestructura es muy alto. El esfuerzo por modernizar eso también es bastante elevado y también en el tema de poder expandirlo resulta, resulta costoso. Entonces, la digitalización de todos los servicios financieros está presionando para que se pueda ofrecer estos niveles o crecer el nivel de servicio que hay en cuanto a la parte de pagos. Entonces, el volumen y costo es un tema sumamente importante que están presionando a las organizaciones para moverse, para cambiar la forma en que lo están haciendo. Otro punto interesante, por ejemplo, es la parte de competencia y el consumidor. Como les había comentado previamente, el consumidor ya no quiere adaptarse a un servicio financiero. El consumidor quiere que el banco se adapte a él y que él consuma ese servicio o más servicios de una manera transparente, que me vaya conociendo, me vaya ofreciendo cosas y que yo me sienta contento con cómo estoy consumiendo esos servicios financieros digitales. Entonces, por ese lado, el consumidor debe estar, digamos, ávido de que nosotros como institución financiera o los bancos presten ese tipo de servicios. En el tema de la competencia es, pues, si tú no lo vas a hacer, institución financiera, va a haber otra que sí lo haga. Y si no es otra del ecosistema tradicional, pues, todos los ecosistemas financieros de Latinoamérica se están aperturando justo para permitir el ingreso de nuevos competidores a este ecosistema, que los vemos muy claramente con el tema de las fintechs, y que las fintechs sí quieren pagar ese, recorrer ese camino de conocer a los clientes y ofrecerles servicios financieros que se ajusten a las necesidades de cada cliente. Entonces, ese es el entorno en el que están ahorita los bancos, por un lado consumidor, por un lado la parte de la competencia. Otro tema sumamente importante es la conectividad y los estándares. Al ser pagos, se tienen que estar gobernados por un abanico de seguridad y de estandarización para que tengamos una seguridad tanto los usuarios como los bancos de que lo que se está transaccionando, se está transaccionando de manera segura y en los estándares que define cada una de las regiones de acuerdo a los países. Para este punto también, esa parte de estandarización se está aperturando, ya vemos iniciativas de Open Banking muy avanzadas en Asia, vemos iniciativas de Open Banking muy avanzadas en Europa y en Latinoamérica estamos ya también con varios, digamos, líderes que están implementando esta parte, pero que se está volviendo un estándar, ¿no? Ya es parte de lo que las instituciones deben adoptar y también deben ofrecer. Y, bueno, a medida que la digitalización nos está alcanzando, pues, también el tema de a mayor número de transacciones, pues, mayor posibilidad de que tengamos un delito financiero. Entonces, es muy importante estar evaluando constantemente todas las transacciones, no dejando a un lado la parte de seguridad, cumplir con las obligaciones que nos dictan en cada una de las regiones por ser una institución financiera y tener todo esto como una visión en cuanto a la parte de por qué tengo que modernizar mi estrategia de pagos. Y, bien, nosotros desde Red Hat podemos apoyar muy fuertemente este tipo de iniciativas, cubriendo las necesidades que se requieren. En términos de, veíamos, por un lado, los números que eran muy impactantes en cuanto a la parte del 34% que le cuesta a las organizaciones mantener una estrategia de pagos. Pues, bueno, ¿cómo lo podemos abatir? Lo podemos abatir mediante el poder procesar información de manera, digamos, en cuanto se requiera, no tener la capacidad completamente instalada en las organizaciones y poder hacer esta extrapolación hacia la parte de nube, lo que se denomina la parte de cloud bursting. Poder crecer y decrecer en el momento que se requiera justo para atender la demanda de los servicios que se puedan llegar a necesitar escalar en su momento, en un momento crítico o en un pico de consumo. Otro punto interesante es alinearnos al tiempo real. El tiempo real ya es un, digamos, es un must have para todos los bancos. Es necesario que en el momento que una transacción se pueda llevar en tiempo real, también asimismo se analice, asimismo se verifique si hay algún posible fraude y se estén validando constantemente y se entreguen la información dentro de todos los sistemas que es tan complejo dentro de un banco para que se tomen decisiones en tiempo real. Entonces, esto, tanto por la parte de Open Banking como los pagos que son de QR, que demandan ese tiempo real de los servicios financieros, en este caso de los pagos. También nosotros podemos apoyar a modernizar las arquitecturas que se tienen tradicionales de pagos para poder acercarlos lo más posible al tiempo real. Otro punto interesante es cómo esto, alineado a una estrategia de Open APIs, podemos nosotros garantizar el consumo de estos servicios y facilitar el diseño de nuevos productos, facilitar la interconexión con nuevos players dentro del ecosistema financiero, y eso lo hacemos a través de la estandarización, a través de APIs. Y, por último, cómo implementar inteligencia en este nuevo ecosistema. Va a crecer la demanda que tengamos de estos servicios digitales, entonces también debemos cuidar que no afecte o no tengamos una vulnerabilidad de nuestros servicios financieros. Entonces, en ese sentido, estar analizando constantemente, mediante inteligencia artificial, estos pagos que están transaccionando de manera masiva. En Red Hat hemos diseñado, hemos podido colaborar con diferentes socios en la industria financiera, principalmente, digamos, estos, estas empresas tan grandes que ofrecen estos core bankings hacia los bancos o que los bancos ya lo tienen. ¿Cómo nosotros podemos ayudar para poder ofrecer desde el lado de la banca corporativa o la banca de consumo, esta agilidad que se requiere de cara a estos nuevos productos, a estos nuevos servicios digitales que se requieren colocar en el mercado? ¿Cómo aceleramos las interacciones? ¿Cómo mitigamos el procesamiento que pueda haber en estos cores? Porque también es un tema bastante interesante. Los bancos les cobran por el procesamiento que tengan estos cores. Entonces, ¿cómo abatimos, cómo reducimos este procesamiento? Y a la vez, ¿cómo podemos captar más? ¿Cómo podemos ofrecer más servicios? Entonces, en récate, hicimos ya alianzas muy fuertes para poder ofrecer este ecosistema a través de una plataforma que esté preparada para el crecimiento en cualquier ecosistema, ya sea físico, virtual, nube pública, nube privada. Esta es la elasticidad que se requiere en cuanto a la parte de una estrategia de pagos, poderlo ejecutar en igual. Y, bien, ¿cómo lo hacemos? Nosotros trabajamos, digamos, en estos MPPs para poder validar que todo esto vaya a ejecutarse de una manera adecuada. El objetivo de todo esto es crear una arquitectura modular, una arquitectura abierta, en el cual se puedan responder a todas las necesidades nuevas, todo esto que conlleva el entorno digital, pero no dejar de un lado la parte de seguridad ni lo que se tiene, digamos, hasta este momento construido. Entonces, ¿cómo estas piezas que van a brindarle la agilidad mediante una arquitectura abierta, más optimizada, que le permita al banco ser más flexible, que le permite estos crecimientos y que no esté limitado a su data center? Bueno, aquí es donde nosotros apoyamos muy fuertemente a las organizaciones. Conocemos este roadmap de transformación y lo hemos ejecutado ya con varios clientes alrededor del mundo. Bien, este es un ejemplo de lo que nosotros hacemos ya de cara a modernizar una estrategia de pagos basado en una arquitectura. En este caso, implementamos conceptos que también un tema muy importante que vienen de la parte de comunidades y del open source, que es, por ejemplo, implementar este bus de eventos que esté en tiempo real, que se esté entregando la información a los diferentes puntos y a las diferentes, digamos, áreas dentro del banco que requieren hacer un procesamiento cuando hacemos tal vez una iniciación de pago y esto conlleva poder validar el pago, poder, digamos, checar si no está en una lista negra, notificar en dado caso que sea necesario y una infinidad de actividades que se puede hacer. Digamos, pasamos de mover la estrategia de pagos rígida a una estrategia de pagos flexible, orientada a tiempo real, orientada a un tema de portabilidad a través de contenedores y orientada a una escalabilidad que nos puede dar cualquier proveedor de nube. Entonces, esta flexibilidad sin duda es algo que están buscando en este sentido las organizaciones justo para atender la demanda que se están presentando de acuerdo a los consumos que tenemos de servicios digitales financieros en este momento y que se van a ir creciendo. O sea, van a ir creciendo, van a ir creciendo y va a haber nuevos productos que también requieran estos puntos de contacto, estos puntos de contacto digital para poder interactuar con nosotros. Jorge. Muy bien, muy bien. Hoy estábamos muy atentos a tu charla porque es muy interesante, aparte que pasaste por muchos temas, pasaste por el tema de los ecosistemas de pagos, pasaste por lo que está pasando hoy día en América Latina, por lo que está pasando en los bancos, por lo que está pasando en las empresas. Y yo noté varias preguntas que te tengo, pero si quieres partimos por los asistentes, ¿te parece? Porque Torino fue uno de los primeros que nos preguntó, ya cuando estabas en las primeras láminas, y ya te empezó a decir buenos días, Jorge, ¿qué tan accesible es este desarrollo para una sociedad financiera popular? Sobre todo lo que se da en América Latina. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sin duda, por ejemplo, en el tema de las sociedades financieras caen muy alineadas al tema o al ecosistema fintech, donde tienen que construir de manera muy rápida, con un costo extremadamente bajo, y estar preparados para crecer en cualquier momento. En este sentido, digamos, el tema de costo de barato o caro, creo que ese no lo podría definir, a menos que viera la cartera, pero lo importante es, ¿qué vas a hacer con esto? Si tú te vas a conectar a instituciones financieras, digamos, de primer categoría, o sea, bancos grandes, sin duda debes preparar esta infraestructura para que pueda interconectarse con ellos. Si el foco no es prepararte para eso, pues puedes empezar pequeño, madurar este modelo y posteriormente crecerlo, de acuerdo a las necesidades que se vayan surgiendo, a, digamos, una, a un partnership o algo que tengas con algún, alguna fintech o algún banco. Entonces, esto va a ser gradual y puedes empezar pequeño y eso pequeño también puede, puede representar una inversión, digamos, muy pequeña. Buenísimo, buenísimo. Esperamos haber respondido, Toridio, a tu pregunta. Y está también Andrea preguntándonos, ¿cómo generar confianza en los clientes que aún no están familiarizados del todo con este tipo de pagos digitales? Sobre todo en Latinoamérica. Y ahí quiero agregar otro dato más. Hace poco salió un estudio donde se estaba hablando que tenemos un nuevo consumidor digital. Y ese nuevo consumidor digital son todas las personas que están sobre los 55, sobre los 60 años. Que dejaron de asistir a las sucursales, dejaron de ir a hablar con su ejecutivo o a las cajas que tienen las distintas compañías, sino que lo están haciendo todo a través de aplicaciones móviles o bancas digitales. ¿Cómo lo ves tú a este nuevo cliente? ¿Y cómo lo ves tú al cliente latinoamericano? Justo lo que estábamos hablando antes, de este cliente informal, que justamente ocupaba mucho el tema del pago persona a persona. ¿Cómo lo ves tú? Sin duda, una de las cosas que apoya mucho ese estudio es el latinoamericano. Es muy desconfiado y más con su dinero. Es necesario ir a la sucursal, entregar el dinero, recibir el dinero y tener el dinero incluso hasta debajo del colchón. ¿Por qué? Porque nos preocupa que alguien más pueda tener nuestro dinero. Digamos, en ese sentido, afortunadamente yo lo veo como un tema positivo. El tema de la pandemia les dio ese empujoncito a esas personas que no estaban dispuestas a adquirir o empezar a utilizar un servicio digital financiero. Creo que también esto va muy relacionado con el tema del comercio electrónico. También Latinoamérica fue uno de los, digamos, más rezagados en poder empezar a tener interacciones masivas con comercio electrónico. Por ahí, digamos, caso muy importante, el tema de mercado libre. Pudo aperturar o reducir esa brecha de poder interactuar con un e-commerce. Lo mismo va a pasar con la parte de servicios digitales. Los bancos que ofrezcan a este nuevo cliente que es un cliente que tal vez carece de esta intuición tecnológica, pero afortunadamente todos estos dispositivos móviles es muy fácil de utilizarlos. Hacer una banca intuitiva o un servicio digital intuitivo para estas personas, pues puede aperturar un nuevo market share que puede capitalizar el decidir si un cliente se mueve o no se mueve su banco. Antes ese cliente de 65 años iba al banco porque tal vez le gustaba que lo atendiera X cajero, que le saludara, que le dijera su nombre. Pues bueno, esa interacción se debe digitalizar y esa digitalización va a adquirir nuevos clientes. Entonces, quien quiera invertir en eso. Correcto. Y si estamos hablando de eso también, hay que ocupar también inteligencia artificial, machine learning, hablar de una inteligencia más predictiva, de un banco más predictivo quizás. Sí, por ahí se utiliza mucho el término de una banca contextual que esté realmente analizando todo mi comportamiento y me esté ofreciendo el servicio que yo realmente necesito. Por eso mencionaba un poco el tema de Amazon. Cómo es posible que una vez que una persona que se engancha a través del e-commerce empiece a consumir productos de la plataforma de una manera, digamos, incremental. Si empezaste a comprar, muy probablemente compraste la membresía de Prime y no la compraste por leer libros, que digamos, recordemos que el foco de Amazon era vender libros. No, la compraste por los beneficios que te da el tener esa suscripción. Lo mismo va a pasar con el tema de los servicios financieros. Tú vas a adquirir esos nuevos servicios digitales financieros por la conveniencia que te va a dar tenerlos. Y nuestro amigo Brian también te quiere hacer una pregunta donde está diciendo cuál ha sido el principal reto que han tenido con las compañías tradicionales y que han hecho para poder marcar la diferencia. Es una muy interesante pregunta de Brian. En este sentido, el reto más importante en las instituciones grandes es cambiar este paradigma para moverse. Recordemos que para alguien que la operación de un banco que es de millones de dólares depende de una decisión, pues esta decisión no va a ser tomada a la ligera. Afortunadamente, tanto la parte de la pandemia como la explotación de pagos digitales a través de QR, a través de contactless, ha acelerado estos cambios de mindset dentro de las organizaciones. Entonces, para mitigar ese impacto que pudiera tener hacer, digamos, un reshape de toda la parte de pagos, se empiezan con pequeños productos mínimos viables que nos den el beneficio y que amparen la estrategia nueva. Que tengamos indicadores de negocio perfectamente alineados y cumplidos para poder crecer en nuestra estrategia. Digamos, eso es lo que principalmente... Perfecto. Muchas gracias, Brian, también por tu pregunta. Y Mario, nos está preguntando algo específicamente del sistema financiero argentino. ¿Cuáles son las perspectivas de Red Hat en el sistema financiero argentino? Pues bien, para el tema de Argentina, no soy experto. Digamos, ahí tengo un PIR que es Santiago Senelicof, pero lo que sí he notado es que, digamos, el mercado argentino ha sido punta de lanza para Latinoamérica. Recordemos que Mercado Pago, pues inició todas las operaciones o toda esta, digamos, expansión de pagos digitales desde Argentina. También tenemos instituciones como Banco de Galicia, donde han aperturado el tema o la conversación de Open Banking. Sin duda, yo en ese sentido veo al sistema o al ecosistema financiero argentino como punta de lanza en el cono sur para adoptar y permear estas estrategias relacionadas con servicios digitales financieros, sin importar si todavía la regulación lo permite. Eso es un tema muy importante. Se está avanzando a pesar de la regulación. Perfecto. Mira, Edi también desde Perú. Nos está preguntando. Edi Salomón, periodista del diario Panorama Cajamarquino de Perú. ¿Cuánto es el costo de implementación de una nueva estrategia de pagos y de hacerlo? ¿Cómo es el acompañamiento de Red Hat? Yo creo que de pagos no podemos hablar acá porque todas las empresas son totalmente distintas y hay que evaluarlas. Pero sí yo creo que podrías hablar un poco cuál podría ser la estrategia. Que yo creo que ese es el acompañamiento que hace Red Hat. Es correcto. En ese sentido, tenemos diferentes formas de abordar este tipo de iniciativas. Puede ser, digamos, orientado a un tema de metodología ágil. Nosotros contamos con lo que le denominamos un Innovation Lab, que justamente es un grupo de expertos de Red Hat, tanto en la parte de tecnología como en la parte del sector financiero, que pueden montar una maqueta dentro del cliente, consumir los recursos que tiene el cliente, poder crear un producto mínimo viable y poder garantizar los KPIs que el negocio está pretendiendo cubrir. De esa manera, digamos, con esta pequeña prueba, se garantiza que la estrategia va a ir por buen rumbo y se puede empezar a definir estos incrementos que van a hacer madurar la solución dentro del banco. Entonces, digamos, ese puede ser un approach. En el otro sentido, podemos apoyar a las empresas que ya tienen corriendo estas iniciativas. Por ejemplo, nos ha tocado con uno de los bancos más grandes aquí en México, donde hacemos partnering con otros socios de tecnología y apoyamos estas estrategias dentro de la organización, digamos, aportando lo que nosotros ofrecemos en relación al conocimiento de la tecnología, al conocimiento de la industria y, digamos, nuestro portafolio, que es lo más importante en cuanto a la parte de habilitar este tipo de estrategias. Y cuando empezaste a hablar, el título ya nos estaba diciendo algo, un poco cuál va a ser el futuro de los medios de pago. Y, en definitiva, ¿cómo ves el futuro de los medios de pago? ¿Ves que el efectivo va a tender a desaparecer? ¿Cómo pasó en algún momento con los cheques, que se empezó a hablar mucho, y, en definitiva, ha tendido a la baja? ¿Qué es lo que va a pasar con el mercado informal? ¿Los bancos están preparados para tener a todo este volumen de gente ocupando pagos digitales? Sobre todo que hoy día también tenemos nuestras cabezas empresas que no conocíamos mucho y que hoy día son las Big Tech y que se han posicionado dentro de nuestros ecosistemas en Latinoamérica y han entrado muy fuerte con todo el sistema de pago y los bancos no se están dando cuenta y están entrando por el lado con sus propias billeteras, con sus propios sistemas de pago. ¿Cómo ves eso? Esto es un proceso que vamos a vivir durante la pandemia, en esta nueva normalidad, después, cuando lleguemos, no sabemos, en un año más, vamos a volver al ritmo normal. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Sí, sin duda es algo que está ocurriendo. Digamos, la tendencia es que el efectivo vaya saliendo de circulación en el cuarto plazo y justo por proveer o teniendo estos productos digitales, ¿no? Lo mencionaste muy bien, el tema de las carteras que pueden ofrecer incluso estos Big Techs, como puede ser Apple, como puede ser Google, como puede ser el mismo Amazon, en donde ellos saben que hay un market share muy importante y para ellos es un upselling de su abanico de servicios. O sea, realmente no se están metiendo a una nueva, a terreno desconocido. Ellos se meten al terreno de conocer al cliente y ofrecer lo que el cliente necesita. Ese es el mercado que ellos están buscando. Entonces, para alguien que es consumidor de esos servicios, le va a ser muy sencillo portar su dinero de una institución bancaria a una Big Tech. Entonces, la tendencia es que esto pase y que pueda pasar, digamos, en los próximos años. Ahorita ya tenemos, por ahí en Brasil, hay iniciativas de pagos instantáneos, en México tenemos, también se tienen en Argentina, en varias partes de las latitudes de Latinoamérica se tienen estos pagos instantáneos, justo para poder acelerar el tema del comercio, que es un punto muy importante, reducir la circulación del dinero físico, por así decirlo, y también fomentar todos estos modelos novedosos que están surgiendo alrededor. Correcto. De hecho, ya en Perú se unieron los bancos para poder trabajar en conjunto y poder entre ellos también aliarse y no estar trabajando por separado, que eso ha sido un poco la costumbre de lo que ha pasado en países del mundo entre la banca, que yo creo que es una muy buena iniciativa y que me encantaría tener al menos a dos de esos bancos acá sentados para que nos cuenten un poco cuál ha sido su experiencia. Y en base a eso, Jorge, tú hablaste también de las APIs, del Open Banking. ¿Tú crees que hacia allá va el futuro? ¿De que los bancos puedan abrirse y puedan trabajar en aspectos de colaboración donde pueda uno de sus servicios ofrecerlo, por ejemplo, una fintech? Sin duda. Y ya vemos, digamos, en ese sentido varios ejemplos. Por ejemplo, en el caso de México, hubo un producto que se generó entre BBVA y Uber justo para ofrecer este producto digital nuevo. Ahorita está enfocado solamente a los conductores de Uber, pero también se acaba de anunciar que, por ejemplo, Rappi, esta empresa colombiana, tiene una asociación como Banorte, el segundo banco en México, o el banco mexicano más grande. Eso también es importante. Así como este tipo de fusiones o uniones o estrategias va a haber cada vez más. Y tal vez va a haber unas que no figuren, pero van a sacar productos completamente disruptivos que marquen una pauta en el mercado, ¿no? Que eso es lo que principalmente se hace con este tema de habilitar estrategias de Open Banking, y también tener la disposición de nuestros assets digitales a través de APIs para justo que sea más flexible y más sencillo el poder conformar estos nuevos productos. ¿Y cómo ves? Porque estamos hablando siempre de los bancos, estamos hablando de la industria financiera en general. ¿Cómo ves todo este proceso donde nos estamos preocupando de los clientes que ya tenemos en nuestra cartera para ofrecerles mejores productos digitales? Y obviamente los clientes que están llegando son clientes que estaban en nuestras carteras, pero que no ocupaban nuestros medios digitales. ¿Y cómo lo ves tú el proceso de la bancarización con respecto también a otros segmentos que son un poco quizás rurales, que no tenían acceso a la banca? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves que está actuando? ¿Cómo ves tú que se está desarrollando la banca y armando para recibir a este tipo de clientes? ¿Tú crees que lo está haciendo o no lo está haciendo? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que está en el escritorio de muchos bancos el poder darnos un poquito de esa expectativa que tenemos los que ya somos usuarios de servicios financieros. Muy probablemente no somos del lado más millennial donde estamos buscando un banco que se adapte a nuestras necesidades, por lo cual nosotros tenemos nuestra cuenta bancaria, nuestra hipoteca, con un banco que ya decidimos hace un par de años. Y para nosotros eso movernos implica tal vez mucho papeleo o cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de clientes que yo me incluyo en ellos, pues necesitamos que los bancos a los cuales nosotros hemos, digamos, dado el voto de confianza de manejar nuestro dinero, de manejar nuestro dinero, ofrecernos nuestros servicios, les falta el poder acercarse más a mis necesidades, a nuestras necesidades, y poder crear estos productos nuevos. Y sin duda es algo que están en proceso de construcción. Lo veo porque las aplicaciones móviles de los bancos están constantemente cambiando justo por este punto. Por el otro lado, digamos, hay gente que está ajena al ecosistema financiero y cómo se puede enrolar, cómo se puede hacer más abierta la banca para justo poder cubrir esa parte de la población que no se ve beneficiada del sistema financiero. en el tema de la apertura a través de Open Banking, que puede ser, digamos, un poco de cliché, pero es la forma en hacerlo. Va a haber otras empresas, como pueden ser sociedades de crédito, como puede ser una fintech, que esté buscando esos nichos de mercado y poder bancarizar a esa población, poderle ofrecerle servicios de carácter financiero digital y así poder cubrir, digamos, los dos aspectos de la población, los que ya estamos, los que no están y por ahí estarían, digamos, los intermedios, ¿no?, que serían un poquito el sector de los... Correcto, de hecho, ya hemos visto casos de algunos bancos que están creando sus propias estructuras para lo que estaba diciendo Toribio, para zonas rurales, para los migrantes, también, que hoy día, en el último año, nos hemos movido mucho de un país a otro. Entonces, yo creo que es una parte muy importante de las economías de nuestros países aquí en Latinoamérica para no dejar de lado. Así que estoy de acuerdo con lo que está diciendo Toribio, también, que justo dijo, le diste en el clavo, en México y en la mayoría de los países de América Latina existe un reto a vencer primero. Eso es la integración financiera de las zonas rurales, que es un tema muy importante. Y Andrea nos dice, en cuanto a la interacción personal, ¿cuál será la estrategia de inteligencia artificial para los bancos e instituciones? Conocer al cliente y atenderlo de forma personalizada. ¿Cómo lo ves tú? Sin duda, de este tipo de iniciativas, ya vemos muchas, donde los bancos están captando estas interacciones digitales que tenemos con los productos que nos están ofreciendo en este momento, justo para avanzar en ese sentido, de tener una banca, un servicio más inteligente, que se anticipe a mis necesidades y pueda yo sentirme en un grado de satisfacción muy alto. Y bueno, para darte un ejemplo, tenemos un cliente, una referencia en un banco de Australia, donde justo hace esos mecanismos a través de inteligencia artificial y machine learning. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, evalúa tu patrón de gasto y tu patrón de ingreso. Entonces, en el momento que nota un diferencial, que quiere decir que estás tal vez gastando menos, te hace sugerencias de inversión. También otras sugerencias que te hace este motor de inteligencia artificial que está constantemente viendo todos tus movimientos, con un solo botón, o sea, un solo clic, cuando, digamos, típicamente, yo creo que es el común denominador de todos, llega la quincena o llega el pago mensual y lo que hacemos es hacer frente a nuestras responsabilidades financieras. Bueno, el hacerlo de manera recurrente, también, estas plataformas aprenden de esos comportamientos. Entonces, ya te tiene preparado, quieres depositarle, digamos, a la hipoteca, dame aquí un clic y yo la pago. Quieres depositarle a tu mamá que siempre le depositas cada dos meses y yo ya lo tengo registrado, lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, este tipo de inteligencia se va a ir haciendo cada vez mayor y también lo vamos a ir viendo fuera de las aplicaciones que son de carácter financiero. Los vamos a ver en otras aplicaciones y justo es para adaptarse a nuestras necesidades. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, yo creo que las instituciones financieras tenemos mucho que decir porque conocemos a nuestros clientes, tenemos sus comportamientos, podemos hacer, como decíamos al principio, una banca más predictiva y no tan solo enviar un mail con los beneficios, sino que ciertos beneficios acotarlos a los clientes que están interesados en cada una de las alianzas que estamos realizando o lo que tú estabas muy bien hablando en los temas de pago también. Apoyarlos, ver cuando, según las tendencias, las personas no se encuentren bien, ofrecerle un crédito, no llegar tarde a estos procesos, a tener una banca más predictiva. Yo creo que eso es lo importante. Sí, para, digamos, redondeando tu comentario, un claro ejemplo es el tema de una hipoteca hoy en día. O sea, también es complicado colocar hipotecas mediante la pandemia, pero lo que el banco tiene que entender de la relación o la, digamos, este contrato que exista con el cliente, el cliente no está buscando una hipoteca, el cliente está buscando adquirir un patrimonio, una casa nueva y ese es un journey y en todo el journey tiene que ir acompañándolo. Puede ser adquisición de muebles, puede ser modificar o poner algunas características y que en el Inter vaya teniendo ese conocimiento que llegaste al banco por un producto financiero, pero que te quedaste con él por la experiencia que te brindó durante ese tiempo que estuvieron, digamos, teniendo esta relación. Entonces, ese tipo de interacciones seguramente las vamos a ver más seguido. Correcto, es lo que pasa con las BICTEX, tú estás comprando algo pero inmediatamente abajo te están ofreciendo otra cosa que va relacionada con lo que tú compraste. Es correcto. Entonces, yo creo que eso es el, como dice Toridio, hay que darle al clavo, hay que vivir la experiencia, hay que hoy día trabajar con el cliente, yo creo que eso, yo creo que es muy importante. Perfecto. Y para ir cerrando, Jorge, ¿cómo ves tú hoy día a la industria financiera en este proceso que estamos viviendo? ¿Cómo ves que hemos avanzado? ¿Hemos estado preparados? ¿Estamos preparados? ¿Vamos a estar preparados? ¿Cómo nos vemos? Desde tu mirada. Sin duda, algo que, digamos, me ha tocado ver es que las instituciones financieras tradicionales están avanzando en este tipo de estrategias de una manera bastante importante. Quiere decir que esto no es algo que haya detonado de la pandemia. Ya lo traían en sus agendas tecnológicas, en sus agendas de transformación. Lo único que se vio afectado fue tal vez el tiempo de ejecución. En algunos casos se va a prolongar por el tema del flujo de efectivo. se ve reducido, entran en juego otras prioridades y en algunos casos es una prioridad mandatoria tal vez para ciertas instituciones darle este cambio de chip a la organización que ya no se vea como una banca tradicional sino que se vea competidora de estas Big Techs que están próximas a involucrarse en el ecosistema financiero. Entonces, es más o menos el panorama que se vislumbra y sin duda yo creo que el próximo año va a haber muchos cambios para bien de todos los consumidores en el sentido de este ecosistema de productos que vamos a poder nosotros adquirir ya sea a través de nuestras instituciones tradicionales o de nuevos players en el mercado. Jorge, solo agradecerte que estés con nosotros. Espero que podamos seguir conversando de otros temas también y agradecerte también la preparación. Agradecerle a todo el equipo de Red Hat por haber estado esta mañana o esta tarde con nosotros. Agradecerle también a Patricia que está en off pero también ha estado con nosotros apoyándonos en este proceso para que salga muy bien este webinar. Y sobre todo, Jorge, le quiero agradecer a todos los que estuvieron en Facebook, en Twitter, en Demio, los que van a estar en YouTube y a nuestros amigos de Paraguay que también van a estar a través de cinco días. Así que, despedirme. Despedirme, Jorge, una vez más agradecerte, agradecerte que estés con nosotros y nos seguiremos viendo, ¿cierto? Cierto, Patricio. Muchas gracias y muchas gracias a todos por conectarse el día de este webinar. Gracias, Jorge. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Hasta luego. Mucha energía, mucha fuerza para toda Latinoamérica. De esto tenemos que salir todos en conjunto y para eso hemos preparado este ciclo de webinar. Así que, nos vemos como siempre el próximo martes. Que estés muy bien, Jorge. Un abrazo grande. Vale, hasta luego. Hasta luego.